Una zagalina que pel monte andaba cuidando amorosa. Soy recién vacada, una tarde oscura y de niebla mala. Un yobu furioso vino a devorarla. Entonces la neña fisio esta plegaria. Virgen de mi vida, ansiel de mi guarda. Si el yobu te come. Salva tú, mi alma. De pronto del cielo. Una llamarada deseó muerto al yobu. Y a la neña salva.